Una nueva edición del campeonato organizado por Manchester Valledupar iniciará en los próximos días, denominado en esta oportunidad Tour Caribe 2018. Gleiner Morales, presidente del club, entregó detalles de lo que será el evento deportivo que reunirá a equipos desde la categoría sub-20 hasta Baby 2012. El torneo lleva por nombre Tour Caribe en esta edición, en la tercera edición, Tour Caribe 2018, donde vamos a hacerlo con seis categorías diferentes. Nuevamente, la fiesta futbolera se tomará a las canchas de los barrios 12 de octubre, Los Milagros, Los Mayales y Panamá. Nosotros lo basamos en sí, en las categorías de 2019 a nivel nacional, tales como la 99, que el año que entra jugará sub-20, 2002 que jugará sub-17, 2004 que juega sub-15, 2006, 2008 y 2010 son las categorías piloto para este torneo. Equipos como Unión Magdalena ya confirmaron su participación. Además vendrán clubes de Barranquilla, La Guajira y del plano local. Gracias a Dios los equipos de afuera han cumplido, los equipos de afuera visitantes han acogido a nuestra ciudad para venir a despedir el año en estos majestuosos torneos que estamos día tras día y año tras año tratando de inmortalizar en la ciudad de Vallegupal. Y gracias a Dios, como te digo, tenemos equipos de la talla como el Unión Magdalena que nos van a acompañar esta vez. Esta será la tercera edición del certamen que se disputará a partir del 15 y hasta el 21 de diciembre en la capital del Cesar. ¡Gracias!